de la ciudad de la ciudad de Lucero, pues, vamos a la pantalla uno, hoy tenemos invitado de lujo. Tenemos invitado. Leopoldo, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido. Tenemos a Leopoldo Jiménez, que es el director del tour de cine francés, que a mí es un evento ya en sus veinte años que siempre me me emociona mucho porque vengo de revisar películas durante semanas y semanas en el verano, que pues muchas, yo siento que además este verano ha sido malo, dado que no tengo nada contra las películas comerciales, grandotas y demás, pero cuando son buenas es cuando me gustan, ¿No? En este caso creo que ha habido muchas pifias y ahora llega en estas fechas ya siempre nos tenía acostumbrados desde hace veinte años, el tour de cine francés que trae una selección de siete películas que hace Leopoldo Jiménez con su equipo y pues mejor tú que nos platiques todo lo que va a pasar con este tour en esta ocasión, Leopoldo. Lucero, muchas gracias de estar aquí con ustedes, ya tenemos veinte años, un festival de cine que llega a veinte años en nuestro país, es yo creo que un gran logro, nosotros estamos muy orgullosos de traer lo que creemos que es lo mejor del cine francés a a nuestro país. además, también desde hace diez años con una, con nuestro socio y mi cine, pasamos un cortometraje mexicano de su producción antes de cada largometraje francés, entonces yo creo que está muy balanceado, es un, es un festival popular, es decir, yo creo que a la gente que nunca ha visto cine francés o un cine más, más, que que sienten que es complicado. A eso iba, justamente, vivimos colonizados por el cine de Hollywood, por lo que llega de Estados Unidos principalmente, y una que otra muestra excepcional de de arte cinematográfico, de otros rincones, pero cuando nos hablan de cine francés, pensamos en un cine club, no, pues nos van a empezar a enseñar. En el circuito de arte. En el circuito de arte. Y vamos a mostrar. Y yo a eso no voy, qué flojera. ¿Cómo le quitamos ese, ese mito? ¿Cómo desmitificamos ese, ese prejuicio? Yo creo que un buen inicio es ver el tour de cine francés, que son películas populares, y populares en el buen sentido de la palabra, lo popular no está peleado con la calidad, y yo te puedo decir que estas son dulces para el público que nunca ha visto una película que no sea a lo mejor el blockbuster americano, y yo estoy seguro que se van a quitar esa idea de que el cine francés es cine de arte, es cine aburrido, mejor vamos a ver otra cosa, y por eso hacemos así la selección, que sea dulces para el público. Porque además hay mezclas, hay comedias, al público mexicano yo he observado que les gustan las comedias, cuando yo hago mis comentarios y mis reseñas, generalmente las comedias tienen muy buena respuesta, las comedias francesas, cuando son bien hechas además son muy agradecibles, ¿no? Y hay creo que tres dramas en esta selección, no sé si estoy en lo correcto, pero generalmente prevalecen las comedias. Tratamos de que haya variedad de géneros, que haya un equilibrio, sin embargo, por alguna razón, así se va formando el, es una programación muy ecléctica, como dices, puede haber un thriller, puede haber también una película más autoral, como el porvenir con Isabel Upert, pero sí, al público quiere pasarse un buen rato, pero el pasarse un buen rato no está peleado con darles una película de calidad. Eso es, con la calidad. Donde vean otro idioma, otro país, otro, otra ciudad y que te deje algo. Y otra idiosincrasia, otra manera de ver el mundo con otra perspectiva y otro lenguaje, evidentemente. Claro, otro ritmo. Pero otra idiosincrasia. Exacto. Mira, hay una película, nada más para una muestra, que se llama, le pusieron señor Chocolate aquí, Chocolate, y es una historia verídica de un actor negro que empezó a trabajar en el circo a principios del siglo XX, finales de diecinueve, principios del XX, haciendo pareja con otro actor. Y ahorita me estaba encontrando, que me da la información Leopoldo, que este actor lo estamos viendo en la pantalla, es nieto de Charles Chaplin, pero lo que es sorprendente es lo que se parece. Ve, tú, velo, el muchacho es idéntico, tiene una facilidad para la comedia física, una agilidad, y el hecho es real, es esta pareja que tuvieron un gran éxito en los circos, este hombre sufrió terriblemente porque fue discriminado por por su origen, creo que era cubano, ¿verdad? El negro cubano, y la película es una joya, a mí, bueno, creo que es de las que más me ha gustado, pero son siete títulos que hay que ver, veintidós cortometrajes que los acompañan. ¿Cuánto tiempo va a ser? Dura dos semanas en cada ciudad. En cada, la llevan. Van por todo México. Vamos a setenta y cuatro ciudades, vamos a todos los estados. El fin de la década. Pero además, ¿qué crees? Llegan a Centroamérica, van a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, o sea, de verdad es un esfuerzo enorme por difundir estas películas, y le le preguntaba a Leopoldo el año pasado cuántas personas vieron el tour, y me comentabas más de trescientas treinta mil. Trescientas más de trescientas treinta mil personas. Es un muy buen número, ¿no? Que además es el festival dedicado al cine francés más exitoso de todo el mundo. Fíjate, eso es muy interesante. Pues qué orgullo, ¿no? Ese es un dato muy importante. Es un gran orgullo, su veinte años trabajó mucho y es una buena apuesta. ¿Y deja dinero? Es negocio. Es negocio. Si no, no lo harías. Sí lo haríamos, pero a lo mejor será más pequeño. ¿Qué más recomiendas? Pues básicamente yo creo que el día de hoy esta, creo que es la gran propuesta. Sí. Sí. Entraron otras películas, ¿no? Creo que yo no le quiero distraer al público su atención. Váyanse a triple W tourdecinefrancés punto com. Ahí encuentran las fechas. Como te digo, viaja por todo el país. Hay un gran interés del público. La gente quiere ver estas películas. Así que creo que lo lo ideal es que hoy piensen en que ya están todas las siete películas, por cierto. Y busquen la cartelera, en la cartelera lo que más les les. Leopoldo Jiménez, estamos muy agradecidos, Lucero y todo el equipo.